En Bogotá, los ciudadanos decidan. Es la oportunidad para transformar nuestras ideas en soluciones. Para nuestros barrios y para nuestra ciudad. Podremos suscribir nuestras propuestas. Convertirlas en causas ciudadanas. Y votar por ellas. También podemos elegir propuestas del distrito para la ciudad. Y decidir en qué se invierte el dinero de nuestros impuestos. Esta es una consulta ciudadana. Si tienes más de 14 años. Inscríbete en la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. Y vota por el proyecto que más nos beneficie. Pronto conocerás causas y consultas ciudadanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!